¿Qué te ha sucedido? ¿A dónde está el panorama de los llanos? Paño lindo, dime qué te ha sucedido ¿A dónde está el panorama de los llanos? Las aves tilbestes, todas cambiaron de nido Unas a unas, todas se fueron volando Las aves tilbestes, todas cambiaron de nido Unas a unas, todas se fueron volando Tú fuiste conmigo, confidente y bueno Yo vine a ver lo que te había pasado Te abandoné por motivos de invierno Y hoy te busqué por cosas del verano Te abandoné por motivos de invierno Y hoy te busqué por cosas del verano Música Porque Julio Sierra le destruyó la ribera El paisaje lindo desapareció Porque Julio Sierra le destruyó la ribera Y el paisaje lindo desapareció Tú fuiste conmigo, confidente y bueno Yo vine a ver lo que te había pasado Te abandoné por motivos de invierno Y hoy te busqué por cosas del verano Te abandoné por motivos de invierno Y hoy te busqué por cosas del verano 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 Gracias por ver el video.